La decisión judicial sepulta la construcción de Transmilenio por la carrera séptima. Un juez para este proyecto crucial para la movilidad de la ciudad sin ningún sustento serio, técnico ni legal. El juez 49 ratificó la orden de suspender la licitación al señalar que el distrito no cuenta con los estudios completos sobre los puentes en la Circumalar con 84 y no cumple con las normas sobre el ancho de Andenes y Calzada. Si prospera esta decisión del juez, aquí no importa cuáles son las decisiones de los ciudadanos, aquí no importa la democracia, aquí no importa que el alcalde sea elegido. Así entonces, y a siete meses de terminar la administración Peñalosa, no habrá tiempo suficiente para ajustar los estudios con lo que pide el juez y el proyecto no se podrá contratar. Nosotros acudiremos a todas las instancias que nos permite la Constitución colombiana. La decisión del juez le da la razón a las pretensiones del edificio Altos de la Cabrera, que se construyó invadiendo la reserva vial en la que se construirían los puentes. Para la obra, el distrito había comprado 161 de 303 predios. Como consecuencia de la determinación del juez, se suspenden las ofertas de compra de los predios restantes. Gracias.